Parcha la sociedad, todos uniformados, nos imponen unas normas, todos monopolizados. Parcha la sociedad, todos uniformados, nos imponen una religión y un modo de vivir, una norma de conducta a las que tienen que cumplir. Aparazos que caminan, una forma de pensar, una forma de hostil, un temporal que dirán, no más, no más, no más, que nos opriman, no más. No más, no más, no más, que nos opriman, no más. Acaba con los tabúes de esta puta sociedad, no más, no más, que nos opriman, no más. No más, no más, no más, que nos opriman, no más. No fue con la regla, la barrera se va a vivir como se quiera. No fue con la regla, la barrera se va a vivir como se quiera. No más, no más, no más, que nos opriman, no más.